Este 24 de febrero, el gobierno anunció el levantamiento de la cuarentena para Límica y Aula de más provincias y regiones que se encuentran con nivel de riesgo extremo frente al COVID-19. Sin embargo, ahora para estas regiones y provincias de nivel extremo se ha dispuesto una inmovilización social obligatoria desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana de lunes a sábado y los domingos inmovilización social todo el día. Esto con el fin de mitigar el avance de contagios por coronavirus, las cuales entrarán en vigencia a partir del 1 de marzo hasta el 14 de marzo y tendrán una evaluación constante cada 15 días. Nivel de riesgo extremo Las regiones y provincias que se encuentran en nivel de riesgo extremo son la provincia de Huaraz en la región de Ancash, la provincia de Huamanga en la región de Ayacucho, la provincia de Canchis en la región de Acusco, la provincia de Huancabelica y Tayacaja en la región de Huancabelica, la provincia de Huánuco en la región de Huánuco, la provincia de Inca y Chincha en la región de Ica, la provincia de Huancayo, Tarma, Chanchamayo, Satipo y Chupaca en la región de Junín, la provincia de Lima Metropolitana, Callao, Guaura, Barranca, Huarochirí y Guaral en la región de Lima, la provincia de Mainas en la región Loreto, la provincia de Hilo en la región de Moquegua, la provincia de Oxapampa en la región de Pascu, la provincia de Puno en la región de Puno y finalmente la provincia de Tacna en la región Tacna. Para estas regiones y provincias la inmovilización social obligatoria será por las noches y tendrá un horario de 9 de la noche hasta las 4 de la mañana y los domingos será todo el día. En el caso de los transportes y de provincial terrestre será con un aforo de 50 a 100% pero regulado por el MTC. Asimismo respecto a los aforos el gobierno dispuso que los casinos, tragamonedas, gimnasios y artes escénicas será del 0%. Artes escénicas en espacios abiertos tendrán un aforo del 20% pero eso sí se prohíbe los eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas. Las tiendas en general como los centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento tendrán un aforo del 20%. Las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias tendrán un aforo limitado del 40%. Los restaurantes y afines en zonas internas con ventilación tendrán un aforo del 30% y en el caso de los restaurantes al aire libre tendrán un aforo del 30%. Además se permitirá el delivery desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche de lunes a domingo. Los bancos y entidades financieras tendrán un aforo del 40%. Las farmacias funcionarán las 24 horas. Las playas tendrán un aforo del 0%. Las peluquerías, spa, barberías y otros afines tendrán un aforo del 40% pero eso sí previa cita. Los zoológicos, centros culturales, monumentos arqueológicos, museos, bibliotecas tendrán un aforo del 30%. Nivel de riesgo muy alto. Las regiones que se encuentran en nivel de riesgo muy alto son Loreto a excepción de la provincia de Mainas, Ángas a excepción de la provincia de Huaraz, Ayacucho a excepción de la provincia de Huamanga, Cusco a excepción de la provincia de Canchis, Huancabelica a excepción de la provincia de Castro, Virreina, Guaitará, Angarais, Acobamba y Churcampa, Huánuco a excepción de la provincia de Huánuco, Ica a excepción de la provincia de Nazca, Palpa y Pisco, Junín a excepción de la provincia de Junín, Yaulí, Jauja y Concepción, Moquegua a excepción de la provincia de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro, Pasco a excepción de la provincia de Pasco y Daniel Alcides Carrión, Puno a excepción de la provincia de Puno, Tacna a excepción de la provincia de Tarata, Jorge Basadre y Catarabe, Lima a excepción de la provincia de Cajatambo, Canta, Cañete, Ollón y Yaullos. Para esta región de la movilización social obligatoria será de 9 de la noche a 4 de la mañana y los domingos estará prohibido el uso de vehículos particulares. En el caso de transporte terrestre el aforo será del 50 al 100% pero eso sí regulado por el MTC. En el caso de los aforos en casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas tendrá un aforo del 0%. Artes escénicas en espacios abiertos pero se prohíben los eventos masivos, carnavales, fiestas, costumbristas tendrán un aforo del 30%. Las tiendas en general como los centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento tendrán un aforo del 30%. Las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias tendrán un aforo limitado del 50%. Los restaurantes y afines en zonas internas con ventilación tendrán un aforo del 30% y en el caso de los restaurantes al aire libre tendrán un aforo del 40%. Los bancos y entidades financieras tendrán un aforo del 50%. Los zoológicos, centros culturales, monumentos arqueológicos, museos, bibliotecas tendrán un aforo del 40%. Nivel alto Las regiones que se encuentran en nivel alto son Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Todas estas regiones tendrán una inmovilización social obligatoria desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y los domingos quedará prohibido usar los vehículos particulares. En el caso de transporte interprovincial, el aforo será libre. Asimismo, en los aforos en casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas tendrán un aforo del 30%. Las tiendas en general como los centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento tendrán un aforo del 40%. Las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias tendrán un aforo limitado del 60%. Los restaurantes y afines en zonas internas con ventilación tendrán un aforo del 50% y en el caso de los restaurantes al aire libre tendrán un aforo del 60%. Los bancos y entidades financieras tendrán un aforo del 60%. Los zoológicos, centros culturales, monumentos arqueológicos, museos, bibliotecas tendrán un aforo del 50%. Solo para estas regiones las playas quedarán abiertas. El mensaje por favor es seguirnos cuidando. No evitemos las aglomeraciones, no permanezcamos en espacios cerrados sin ventilación, guardemos la distancia física, usemos mascarilla, lavado constante de manos.